El túnel es probablemente la obra más conocida del escritor argentino Ernesto Sábato y una de las más emblemáticas de América Latina. Esta novela es bastante corta y fácil de leer, de hecho fue una de las primeras que leí en mi vida, y desde el primer momento quedé atrapado con la introducción que vieron al inicio de este video, así que espero poder explicar su significado de manera clara. La obra empieza de forma sencilla, con el protagonista presentándose ante el lector, diciendo que solo bastará con decir que su nombre es Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Idy Barney. Él quiere iniciar su relato aclarando el por qué está escribiendo la historia de su crimen. Seguramente muchos pensarían que por vanidad, pero explica que esas no son sus intenciones, pues el verdadero motivo es simplemente porque la historia de un asesino relatando su crimen puede llegar a ser leída por muchas personas, y tiene la esperanza de que alguna de ellas pueda llegar a entenderlo, aunque sea una sola persona. Pero de hecho, sí existió alguien que podría llegar a entenderlo, pero fue precisamente la persona a la que mató. Todos saben que él asesinó a María Idy Barney Hunter, pero nadie sabe cómo es que se conocieron. Todo inició en el Salón de Primavera de 1946, cuando el protagonista estaba presentando un cuadro llamado Maternidad. Era una pintura sólida, como dirían los críticos de arte, pero en la parte superior izquierda de ésta, a través de una pequeña ventana, podía verse la escena de una playa solitaria, y una mujer que contemplaba el mar, como si estuviera esperando algo, produciendo una sensación de soledad absoluta. Sin embargo, nadie se detuvo a verla, con excepción de una muchacha. Juan Pablo Castel empezó a observarla. Estaba seguro de que ella entendía su cuadro, y quería hablarle. Pero después de una pequeña distracción, la mujer desapareció entre la multitud. El artista no pudo sacársela de la cabeza. Pasaba los días imaginando lo que haría si llegaba a encontrarla de nuevo. Pensaba en cómo debería actuar ante esa situación. El problema es que él era una persona tímida. En su mente, había ideado cientos de conversaciones con ella, pero su mayor conflicto era que no sabía cómo iniciar la conversación. Quizá un amigo suyo podría llegar a presentársela. Algunos pensarían que ésta era una idea muy descabellada. Pero el protagonista explica que es algo posible, mencionando que existen los estratos horizontales, es decir, grupos conformados por personas con gustos similares. Y entre estos, los encuentros casuales no son nada raros. Por ejemplo, si a ti te gusta el rock, y vas a conciertos de este género, seguramente te has topado con las mismas personas sin darte cuenta, pues ellos comparten tu gusto musical. Entonces, quizá la mujer que vio en su presentación era una aficionada al arte, y probablemente conocería a alguno de sus compañeros artistas. Pero la idea de preguntarle a cada uno de sus conocidos sobre ella le pareció muy vergonzoso, aunque no descartó la posibilidad. Así que, teniendo en cuenta que él no sería capaz de iniciar una conversación, y que nadie se la presentaría, la única alternativa era que ella le hablara. Una tarde en la que se encontraba en la calle, finalmente la vio. Estaba caminando por la otra vereda. Se le vinieron a la mente todas las conversaciones ficticias que tuvo con ella, pero no supo qué hacer. Aunque, en su nerviosismo, se relajó al pensar que era ella quien debía dar la iniciativa. Pero obviamente, la muchacha seguía su camino, y el protagonista empezó a seguirla para ver a dónde se dirigía. Caminó unas calles y entró a la compañía T. Ella estaba esperando el ascensor. El artista, de forma inconsciente, se le acercó y le preguntó si esa era la compañía T. Ella volteó, y con amabilidad le respondió que sí. Entonces, al cruzar sus miradas, notó que la muchacha estaba algo sonrojada. Pensó que lo había reconocido. No sería algo raro, ya que hubieron muchas fotografías suyas en la presentación. Así que le confesó que la había seguido. Aquel encuentro no era una casualidad, y quería preguntarle por qué se quedó viendo aquella ventana. ¿Qué ventana? Preguntó ella. El protagonista se puso nervioso. ¿Acaso ella contempló su pintura por mera curiosidad? En todos los pensamientos que tuvo imaginando aquel momento, jamás pudo prever esa posibilidad. Así que escapó del lugar, diciendo que se había confundido. Pero entonces, aquella mujer lo alcanzó, y le dijo que no se dio cuenta de que se refería al cuadro. Y sí, lo recordaba constantemente. Sin embargo, la muchacha pareció arrepentirse de sus palabras, y salió corriendo. El artista, al perderla de nuevo, pensó en cómo encontrarla, aunque no podía quitarse de la cabeza el hecho de que sí recordara su pintura. Volvió al día siguiente a aquel edificio, esperando topársela, pues seguramente trabajaba ahí. Y alrededor de las once y media, la vio dirigiéndose al lugar. Corrió hacia ella, y la llevó a la plaza tomándola del brazo. Se sentaron en una banca, y le preguntó por qué había escapado, respondiéndole que no lo sabía. Ella tenía el pelo largo y castaño. No aparentaba tener más de 26 años, pero parecía haber vivido muchas cosas para su edad. Tenía una mirada llamativa, fija y penetrante. Tuvo la sensación de haber visto esa mirada en otro lado, pero no recordaba en dónde. El protagonista le pidió que no volviera a escapar, pues la necesitaba en su vida. Aún no sabía muy bien para qué, pero sentía que era alguien esencial. Sabía que ella comprendía sus pensamientos, pues vio su pintura como él la habría visto. Aquella escena de la playa le daba algo de miedo. Le explicó que él mismo no entendía el mensaje de su pintura, pero que lo representaba profundamente. Quizá es un mensaje de desesperanza, le dijo ella. El artista afirmó esta respuesta, y le dijo que por eso necesitaba verla. La mirada de la muchacha seguía llamándole la atención. Esa mirada firme pareció ablandarse por un momento, sintiendo que se extendía un puente hacia él, un puente frágil, que colgaba sobre un abismo. Entonces, con una voz diferente, ella le respondió, aceptando, pero diciéndole que no sabía qué ganaría viéndola, pues solo hacía mal a todos los que se le acercaban. En esta parte del libro podemos conocer los pensamientos y la soledad que rodean al protagonista. De una forma superficial podría aparentar ser un simple enamoramiento, pero no es así. Cuando se lee la novela, entendemos que sus pensamientos y actitudes son bastante obsesivos, aunque eso se ve con más claridad a medida que se avanza en la lectura. Luego de aquel encuentro, y de haberla llamado por teléfono, se dirigió a la casa de María, pues le habían informado que ella salió de viaje, pero había dejado una carta para él. Cuando llegó, lo hicieron pasar a una sala llena de libros. Se acercó para observarlos, pero sintió que había alguien detrás suyo. Al voltear, vio a un hombre alto, y al fijarse en sus ojos, se dio cuenta que era ciego. Aquella persona, sonriendo, le preguntó si él era Juan Pablo. Sí, señor Iribarne, respondió el artista por instinto, pero el hombre le dijo que no se llamaba Iribarne, y que no le dijera señor. Él era Allende, el esposo de María. El protagonista se quedó en silencio, impactado. Allende le explicó que María siempre usaba su apellido de soltera, y que le había hablado sobre su pintura. Entonces, sacó una carta de su bolsillo, y se la entregó a Juan Pablo, diciéndole que podía leerla, aunque seguramente no era nada importante. Él recibió la carta, esperando obtener respuestas. No entendía cómo es que María le había hecho eso, después de que le dijera que siempre pensaba en ella. Temblando, abrió el sobre, sacó la carta, y notó que solo decía una cosa. Yo también pienso en usted. Seguro que no era nada importante, dijo Allende. María siempre actúa de forma impulsiva, y los demás piensan que son cosas urgentes, como esa misma mañana, que solo se despertó y dijo que viajaría a la estancia de Hunter, el primo de su marido. Juan Pablo se levantó rápidamente y dijo que debía marcharse. Le dio la mano, y mientras bajaba por las escaleras, no paraba de preguntarse qué clase de comedia abominable era esa. Mientras caminaba, analizó toda la situación. ¿Por qué no le había advertido que era casada? ¿Y cuál era el motivo de hacerlo ir hasta su casa para enterarse de ello? Hubiera bastado con enviar una carta a su taller o decírselo por teléfono. El día anterior, cuando la llamó, en un primer momento, lo atendió una mucama. Y esta se sorprendió cuando Juan Pablo le preguntó por la señorita Iribarne. Esa sorpresa debió ser porque debería haberse referido a ella como señora Iribarne. Pero si la mucama no lo corrigió, era porque seguramente ya la habían llamado varias veces dirigiéndose de esa forma. Además, cuando hablaron, María cerró la puerta de la habitación para que no la molestara. Ambas cosas lo hicieron concluir de que probablemente había alguien más en su vida. Quizá podría ser Hunter u otra persona. Mientras iba imaginando cientos de posibilidades, recordó aquella mirada. La timidez que tuvo cuando escapó de él luego de confesarle que recordaba su pintura. Alguien así no podía ser una mala persona. Era una criatura frágil, rodeada de un mundo perverso. Era una persona parecida a él. Ese amor que jamás pudo mostrar a alguien, ahora se concentraba en ella. Dejó de lado sus deducciones y solo se concentró en recordarla. Trató de olvidar esos pensamientos referentes al teléfono, a la carta y Hunter. Pero no pudo. Cuando María volvió de su viaje, la interrogó sobre su actitud. Pero no pudo averiguar lo que quería. Los días siguientes se veían casi a diario, aunque discutían constantemente. Juan Pablo la interrogaba por todo lo que le generara desconfianza. Se preguntaba si había alguien más en su vida. Pero después de discutir, siempre terminaba disculpándose. Esta parte de la novela puede ser algo pesada para algunos lectores por los constantes cambios de ánimo que tienen los protagonistas. El hecho de que peleen por cualquier cosa hace parecer que los diálogos no tuvieran ningún fundamento. Pero hay que tener en cuenta que la historia está siendo relatada por el propio Juan Pablo. Así que él solo está contando su versión de los hechos. Por más que el protagonista recalque que tratará de narrar la historia de forma imparcial, eso no es algo que pueda tomarse en serio, ya que no es posible conocer la perspectiva que tuvo María en esos momentos. Estas discusiones llegaron a un límite una noche en la que el protagonista le recriminó a María su comportamiento, diciéndole que si era capaz de engañar a una persona ciega como su esposo, nada podía asegurarle que no lo engañara a él. A partir de entonces sintió que su relación se había distanciado. Ese puente imaginario que unía sus almas ya no existía. Lo invadió una sensación de soledad absoluta. Normalmente él se sentía orgulloso de estar solo, pues odiaba a todas las personas. Pero en momentos como ese comprendía que aunque el mundo es un lugar despreciable, él también formaba parte de él. Le daban ataques de ira, se emborrachaba, buscaba prostitutas y la idea del suicidio rondaba por su cabeza. Le escribió varias cartas contándole todo lo que sentía, incluyendo sus pensamientos suicidas. Y unos días después finalmente obtuvo respuesta. María le pidió que fuera a visitarlo a la estancia, así que empacó sus cosas y se dirigió al lugar. Cuando llegó conoció a una mujer llamada Mimi y también a Hunter, quien se parecía mucho a Allende. María se encontraba indispuesta, por lo que se vio obligado a pasar el rato con ellos dos, quienes hablaron sobre arte y literatura. Al escuchar sus conversaciones se alegró al pensar que ella jamás podría sentirse a gusto con personas así. Luego de almorzar, finalmente llegó María y se acercó a Juan Pablo llevándolo a la costa, para que juntos presenciaran el mar. Ahí, María le dijo que cuando vio su pintura, sintió que él se parecía a ella. Desde aquel momento lo recordó constantemente. Quería buscarlo y confesarle lo que sentía, pero tenía miedo a equivocarse, como ya se había equivocado antes, y esperaba que fuera él quien la buscara. Tenía tantas esperanzas de encontrarlo que cuando finalmente lo vio, frente a aquel ascensor, quedó paralizada del miedo. Y luego cuando hablaron en la plaza, no podía decidirse entre el miedo a perderlo para siempre o el temor a hacerle daño. Juan Pablo quedó hipnotizado por sus palabras. Ella le decía que eran seres llenos de fealdad e insignificancia. Y en aquel momento sus pensamientos volvieron a tornarse negativos, pues aunque él sabía lo bajo que era capaz de actuar, le desolaba la idea de que ella también podía ser así. Y seguramente lo era. De nuevo, lo abrazó un sentimiento de ira, pero se calmó después de un rato. Al anochecer volvieron a la casa, pero el protagonista no podía dejar de pensar en todo lo que María podría ocultarle. Y llegó a la conclusión de que ella y Hunter seguramente eran amantes. Tomó sus cosas y viajó de vuelta a su taller. Ahí le escribió otra carta, diciéndole que no podía entender cómo es que era capaz de decirle palabras de amor a él y a su esposo mientras se acostaba con Hunter. Envió la carta, pero se arrepintió al instante, dándose cuenta que no tenía ninguna razón para concluir que ellos dos eran amantes. Trató de evitar que enviaran la carta, pero no tuvo éxito. Lleno de ira, llamó a la estancia para hablar con María y entre gritos le dijo que debía volver para que hablaran, amenazando con suicidarse si ella no regresaba. Acordaron verse al siguiente día, pero la ira hizo que fuera a emborracharse. Tuvo una pelea y se fue con una prostituta. Mientras estaba en la cama con ella, su mirada le recordó a la de María y pensó que si ambas tenían una expresión similar, era porque estaban fingiendo. Expulsó a la prostituta y se puso a recordar las palabras de María. Si ella le decía que lo lastimaría, era por sus mentiras, por sus simulaciones y por todo lo que ocultaba. Al día siguiente fue a verse con ella, pero nuevamente se arrepintió de sus pensamientos. La idea de quedarse completamente solo era algo que lo aterraba. Pensó que podría olvidar todas las seducciones, pero al ver que no llegaba al lugar, volvió a enfadarse. Llamó a su casa y se enteró que ella había vuelto a la estancia. Furioso, se dirigió a su taller. Tomó un cuchillo y con lágrimas en los ojos, destruyó la pintura que inició todo. Luego fue a prestarse un auto y se dirigió a la estancia. Al llegar, vio que estaba tomada del brazo de Hunter. Le enojó que ella estuviera tranquila mientras él estaba sufriendo. Esperó a ver lo que ocurría. Vio que entraron a la casa y la habitación de Hunter se iluminó. Pero el cuarto de María permaneció apagado. Luego de unos minutos, otra de las habitaciones se iluminó. Juan Pablo entró a la casa y se dirigió al cuarto de María. Temblando, tomó el cuchillo con el que destruyó su pintura y abrió la puerta. Ella lo vio y en un tono triste le preguntó qué es lo que haría. Juan Pablo le dijo que iba a matarla por haberlo dejado solo. Le clavó el cuchillo en el pecho y cuando lo sacó, ella lo miró con dolor. Volvió a clavarle el cuchillo varias veces. Salió de la casa y regresó a la ciudad. Se dirigió a casa de Allende y le confesó que asesinó a María porque los había engañado a los dos. Pero ahora no podría volver a engañar a nadie. Allende le gritó que era un insensato y trató de perseguirlo. Juan Pablo escapó del lugar y se entregó a la policía. Concluye su historia diciendo que pasó esos últimos meses tratando de comprender esa palabra, insensato. Quizá algún día logre entenderla y entonces también analizará los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. En su celda tiene permitido pintar, aunque siente que los guardias se ríen a sus espaldas. Solo existió una persona que pudo entender su cuadro y ahora está pagando por no haber apreciado la comprensión que ella tuvo con él, por haberlo salvado momentáneamente de la soledad. Esos pensamientos obsesivos debieron advertirle que iba por un mal camino. Los arrepentimientos constantes mostraban aquella enfermiza dependencia emocional que sentía el protagonista y que probablemente fueron los que lo llevaron a cometer ese crimen. Antes de que todo ocurriera, mientras viajaba a la estancia, notó que ella había sido como alguien que se encuentra detrás de un vidrio. Alguien a quien podía ver pero no tocar ni escuchar. Era como si los dos hubieran vivido en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que iban el uno al lado del otro, para encontrarse frente al cuadro al final de esos pasadizos. Pero todo era una ilusión. Esos caminos seguían siendo paralelos. Ella tenía una vida normal. Y en todo caso, solo había un túnel, oscuro y solitario. El suyo. El túnel en el que había estado toda su infancia, toda su juventud y en el que pasaría el resto de su vida.